En las últimas horas ocurrieron dos hechos policiales en el distrito de Malvinas, Argentinas. Hubo un aprendido por robo en Tierras Altas. Tras un allanamiento realizado por personal de la Sub-DDI de San Miguel, en un domicilio de Tierras Altas, la policía detuvo a un joven acusado por el robo a una mujer, perpetrado en agosto pasado en la esquina de Alfredo Palacios y Ecuador, de la misma localidad. La víctima fue una mujer a la cual el sospechoso abordó con un arma de fuego para robarle las pertenencias y luego huir. En el allanamiento, los efectivos encontraron una pistola Browning calibre 7.65 con su numeración suprimida. El sospechoso fue identificado a través de cámaras de seguridad. Enfrenta cargos por robo calificado por el uso de arma de fuego, interviene la UFI número 21 de Malvinas, Argentinas, y el juzgado de garantías número 5 de San Martín. En otro de los hechos, en Pablo Nogués, fueron detenidos motochorros. Dos jóvenes que en tantes le habían arrebatado una mochila a una joven en la zona de la estación de Pablo Nogués, fueron aprendidos por la policía en el marco de un operativo de seguridad. Los efectivos les encontraron las pertenencias de la víctima y además les secuestraron la moto en la que se manejaban, una onda tornado con numeración adulterada con la que realizaban los ilícitos. Quedaron imputados por robo a disposición de la UFI número 22 descentralizada de Malvinas, Argentinas. Gracias.